En 60 segundos, su vida aquí en Canadá, bora ¿Qué pasa mis amigos? Estamos aquí con Mia Hola Y estamos yendo a hacer un asado, probablemente el último asado del año A casa de mis amigos Y entonces vamos que les quiero presentar un poco de mis amigos brasileros Let's go Hola Brasil, feliz domingo para todos vocês Y estamos yendo a un churrasco, ¿a dónde, Mia? En la casa de Loh Probablemente el último churrasco del año Hoy la temperatura es de 7 grados aquí en Charlotón Pero a gente es corazón valiente, entonces vamos a ir? Sí Ok, Mia, llegamos a un cuadro de Loh Está pegado, papá? Vamos a ir Ok ¿Qué es la gente que nos va a fazer? Hola ¿Qué es lo que me queridos? ¡Bien es un parque! ¡Oye, ya es un parque! ¿Ya está listo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? ¡Vamos! Bien, este caso con Fabio Esperando el resto de la galera ¿Verdad? En la토�ra ¿Ahora qué es lo que está pasando? ¿Ahora qué es lo que está pasando? ¿Que está pasando? ¿No? No, 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 no. ¡Vamos!